Médicos, enfermeros, auxiliares y agentes comunitarios de nueve departamentos del país llegaron hasta la capital para presentar sus carpetas a los efectos de participar del concurso para ocupar 877 puestos laborales en las unidades de salud de la familia. Se garantiza un concurso transparente que busca instalar un modelo de prevención y promoción de la salud, detalló el doctor Juan Carlos Portillo, director general de Servicios y Redes de Salud. Como bien mencionamos al principio, es intención nuestra, el fortalecimiento de la estrategia. Entendemos que hay una gran necesidad también de trabajo. El ministerio proyecta hoy con esta convocatoria llenar las plazas, las vacancias en las unidades de salud de la familia que ya existen. Todo se está haciendo dentro de los parámetros de transparencia y de garantía para los postulantes. En otro momento, el profesional mencionó los pasos del concurso. De lunes a viernes de esta semana, el periodo de recepción de la documentación, hay un periodo posterior de revisión, de cumplimiento, digamos, de los requisitos establecidos en la convocatoria. Posteriormente va a ser publicada la lista de los admitidos para concursar formalmente. Se va a proceder posteriormente a la evaluación. Hay una matriz de evaluación que también fue publicada. Y el 7 de mayo va a tener lugar el examen de, básicamente, evaluación de conocimiento, que se va a realizar en cuatro ciudades del interior del país, en forma simultánea, y los resultados estarían siendo publicados el 13 de mayo. En mayo, aproximadamente, se lanzará otro concurso correspondiente a la segunda etapa para mejorar los diferentes servicios de las unidades de salud de la familia, añadió. Apuntamos a que este tipo de convocatorias, de procesos, se vayan introduciendo en forma progresiva y realizando con cierta periodicidad. Inmediatamente después de concluido, este que incluye a los primeros nueve departamentos, se va a lanzar la segunda convocatoria para las otras nueve regiones sanitarias y hay otros concursos que también van a ir convocándose, van a ser convocados progresivamente a lo largo del año. Hasta el viernes 12 serán recibidas las carpetas con los perfiles en las distintas categorías del concurso de contratación.